Muy buenos días Omar, Patti, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana a usted en su casa y por supuesto a todo el equipo de México al día. A quienes les traigo la información más relevante y es que la tecnología de los drones, estos objetos voladores no tripulados, está siendo cada vez más utilizada con fines humanitarios en todo el mundo. Uno de los ejemplos más recientes son los que están siendo utilizados en los esfuerzos de reconstrucción en Nepal. Este país fue azotado por dos grandes terremotos en abril y mayo que destruyeron pueblos enteros y mataron a más de 8500 personas. Por esto Patrick Mayer, fundador de Humanitarian UAV Network, está mandando drones a las áreas destruidas para capturar imágenes de alta resolución, como estas que estamos viendo en pantalla, que serán transformadas en modelos tridimensionales que van a permitir a los voluntarios tener una idea más clara del estado de los edificios y así poder prestar ayuda de una forma más organizada y con una idea clara de cuál es la situación. Así que es muy importante contar ahora con estos objetos voladores que nos ofrecen una perspectiva, no sólo para tener imágenes impactantes, como muchas veces vemos, sino también para ayudar en este tipo de situaciones. Y bueno, vamos ahora hasta las redes sociales porque la llamada campaña del punto negro o la Black Dot Campaign es un nuevo movimiento que está circulando por las redes sociales desde los últimos días de septiembre y tiene como fin ayudar a víctimas de abuso intrafamiliar. Daniel Treadjet inició con esta campaña que invita a las víctimas de violencia doméstica a denunciar su caso publicando en redes sociales una fotografía donde se les vea con un punto negro en el interior de la mano, así como lo estamos viendo en las imágenes. A pesar de que la cuenta que promovía la campaña fue eliminada después de ganar varios miles de seguidores, pues cada vez son más los usuarios que publican fotografías en las que se muestra su mano con un punto negro. Esta campaña ha causado un poco de controversia por tener el potencial de poner en peligro a las víctimas. Ahora pues que se ha vuelto viral, que se ha vuelto muy popular el significado de este punto negro, ya que la idea es que sea una discreta llamada de auxilio, que la gente no se dé cuenta que ellos tienen el punto negro y solo lo hagan las personas que pueden prestarle ayuda. Y bueno, también hay quienes como siempre lo usan y no necesitan realmente ayuda, por lo que como siempre y como con todas las campañas en redes sociales y todo lo que se publica ahí, hay que tener mucho cuidado y siempre verificar la información, siempre estar seguros antes de actuar o difundir algún mensaje. Y bueno, para los escritores aficionados o los amantes de la literatura, la red está generando una nueva forma de experimentarla. Y es que Joshua Cohen, un novelista norteamericano de 35 años, conocido por sus densas y meticulosas obras literarias, ha decidido escribir su próxima novela en streaming para que todo el que quiera pueda verlo mientras lo hace. Así es, él está escribiendo todo el día, bueno, en cierto horario del día, en vivo y en directo, en tiempo real, su próxima novela que se llama PCKWCK. En la página existe también un cuadro de comentarios en el lado derecho, en el que podemos interactuar con el escritor y con el resto de los espectadores. También hay un cuestionario en el que Cohen irá pidiendo la ayuda de los lectores, preguntándoles por las mejores palabras y expresiones con las que completar su trabajo. También podemos subrayar los pasajes que nos gustan y inmediatamente se dará un me gusta a ese pasaje que nos está gustando. Hasta el momento se han registrado hasta 180 lectores al mismo tiempo que están viendo mientras este escritor escribe su novela en vivo. Desde aquí la información el día de hoy y ya está listo con los deportes Daniel López Cacerín. Muy buenos días, Daniel.